El punto donde conocemos la historia de alguien o de alguna institución que está tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y esta historia te va a encantar, Jorge, vas a ver. Está en línea Juan José Bertamoni, director de un programa llamado Potrero Digital de Fundación Compromiso. Así que, Juan José Bertamoni, buenas tardes. Le doy la bienvenida. Guillermina Rizzo lo saluda. Hola, Guillermina. Buenas tardes. Un gusto conversar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por acá muy bien. Feliz de contar con su presencia en este segundo año de programa. ¿Qué es Potrero Digital? Bueno, Potrero Digital es una red de centros de aprendizaje de oficios digitales libre y gratuita, orientada a personas con barreras socioeconómicas para que a través de Potrero Digital y los aprendizajes que asimilen se puedan insertar laboralmente en la denominada economía del conocimiento. Un sector que crece en su demanda de perfiles laborales y que no encuentra todavía suficientes perfiles. Con lo cual, de forma relativamente rápida, comparado con otras formaciones, con cursos cortos, cuatro meses, ocho meses, algunos intensivos, pueden insertarse laboralmente, trabajando como especialistas en marketing digital, en programadores, brindando soluciones en la nube, y algunas otras especializaciones que Potrero Digital brinda de manera gratuita en varios puntos de Argentina, aunque también en otras regiones de Latinoamérica y Brasil. Brasil con la marca Campiño Digital, donde tenemos actividades en Río de Janeiro, San Pablo y Curitiba. La propuesta se complementa con formaciones gratuitas también en inglés digital y habilidades interpersonales, dado que encontramos una fortaleza para poder dictar esas formaciones, porque no es solamente con un saber técnico que uno maximiza las chances de insertarse laboralmente en la economía del conocimiento. ¿Y en qué zonas impactan con estos Potreros Digitales? Bueno, nosotros tenemos una red de más de 12 Potreros Digitales en la Argentina, el más austral lo tenemos en Chubut y Santa Cruz, en alianza con dos empresas del sector de energía. También tenemos Potrero en Mendoza, en Ciudad de Mendoza y San Rafael, también en Bahía Blanca, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una alianza muy amplia que tenemos con varios socios, en la Ciudad de La Plata, con el Club de Estudiantes de La Plata, y en colaboración con muchísimas empresas y municipios. Nuestros aliados naturales son aliados de articulación público-privada, tratando de desarrollar talento para fortalecer el perfil laboral de personas mayores de 16 años. La mayor parte de nuestro público son jóvenes, casi el 80% tiene entre 16 y 35 años, pero nuestra propuesta no tiene límite de edad. Y hay personas de mayor edad que están tratando también, a partir de los oficios digitales, de reconvertirse. Nuestra red, bueno, en nuestra página, que es potreodigital.org, pueden ver toda nuestra red de potreos digitales, nuestras convocatorias abiertas, y en una propuesta que este año va a cumplir 5 años de implementada. En el mes de octubre arrancó Potreo Digital con el primer centro de aprendizaje de los oficios digitales, en la cooperativa La Juanita, en La Matanza, en una propuesta inicialmente piloto, pero que hoy ya podemos decir que se ha consolidado, porque solamente en Argentina en este año vamos a superar largamente las 5.000 becas de formación en habilidades digitales gratuitas, muchas de ellas con certificación oficial de socios del nivel de Google, Amazon y otros tantos. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. Jorge Gutiérrez te saluda. Te voy a consultar, porque estoy viendo en la página de ustedes, potrerodigital.org, que también tienen el programa Potreo Trans para incluir a las diversidades. Sí, sí, esa fue una experiencia, la verdad, muy interesante, que desarrollamos en alianza con una organización llamada Impacto Digital, que tiene un programa que se llama Contrata Trans, que precisamente, como vos bien decís, lo que hace es abrir oportunidades de formación y trabajo a población trans y colectivos LGTB, digamos, fundamentalmente, y lo hicimos con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos. Una excelente experiencia, donde alcanzamos casi un centenar de personas a que se formen, de este colectivo, que se formen en habilidades digitales, y la verdad que es un desafío muy interesante, no solo esa experiencia, sino ver cómo el programa Potreo Digital atraviesa, de alguna manera, otras causas y necesidades sociales y comunitarias. Por ejemplo, el año pasado también tuvimos un potrero con población migrante en alianza con la Organización Internacional del Trabajo en la Ciudad de México, para emprendedores migrantes. Es todo un desafío. Personas que han llegado a México con la expectativa de emigrar y que por una u otra razón, todas motivadas en trabas emigratorias, se han tenido que quedar en México y tienen que ahí poner en marcha su emprendimiento. Una excelente experiencia. Y así con tantas otras propuestas. Por ejemplo, en este momento está abierta la convocatoria a un potrero digital con la organización Chequeado, chequeado.com, este medio de comunicación que trabaja en todo lo que es verificación de la información y la veracidad o la prevención de fake news. Tenemos una convocatoria abierta. Así que todos los chicos y chicas, y no tan chicos y no tan chicas, que quieran postularse a aprender a ser social media manager con orientación a verificación de la información, que sean de la región de Cava, Ayamba. Con gusto esperamos su postulación. Lo hacemos en colaboración con esta organización y con la Embajada Suiza, que gentilmente ha abierto su propuesta de convocatoria de proyectos y nos ha autorizado este proyecto. Juan José, te hago una pregunta. Porque vos dijiste que generalmente son jóvenes. Yo estoy convencida que los jóvenes no escuchan radio, pero seguramente los padres de esos jóvenes posiblemente nos están escuchando. ¿Y cómo tienen que hacer? Vos estás hablando de la convocatoria y demás. La persona entra a la página, va a ver la convocatoria, ¿y cómo es el proceso de selección? Porque imagino que debe haber un cupo limitado. Si bien tienen un alma generosa, los recursos siempre son finitos. ¿Cómo es el proceso de selección? Sí, bueno, lo primero, como bien decía Guillermina, es que ingresen a nuestra página, que vean nuestro menú de cursos y los territorios, porque los territorios a veces tienen alguna limitación, pero que elijan el curso al que quieren postularse, se postulan. El requisito es que tengan, como yo decía, barrera socioeconómica. Así que las personas que nosotros becamos no pueden pagar un curso en el mercado de una academia privada, digamos, aplican a ese formulario en la web, y si en caso de que no encuentran una convocatoria abierta, nos pueden escribir a este mail que voy a pasar ahora, que es potrerodigital.compromiso.org, para contarnos en qué especialización les interesaría capacitarse, y nosotros los vamos a habilitar en la próxima convocatoria que tengamos de acuerdo a la disponibilidad. Obviamente que los cupos son limitados, muchas veces estos cupos, como vos bien decís, son escasos, pero este es un año en el que estamos en este momento con muchas inscripciones abiertas, y abriremos todas nuestras posibilidades para que nadie se quede sin capacitarse en oficios digitales y poder, a través de ese aprendizaje, insertarse laboralmente. Juan José, no sé si tendrás la cifra exacta, pero de la cantidad de gente que pasó por el potrero y se capacitó, y la gente que logra acceder al mercado laboral, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Bueno, está circulando, te lo haré llegar, nuestro último informe de impacto, donde hemos hecho un testeo sobre los egresados, y el 60% de nuestros egresados y egresadas está inserto laboralmente luego de graduarse. En algunas especializaciones muy puntuales, como una que tenemos en alianza exclusiva con Amazon Web Services, que es y soluciones en la nube, ese porcentaje llega al 75%. Con lo cual, la verdad que es un resultado que nos entusiasma y nos compromete a seguir trabajando cada vez con mayor energía para ampliar nuestra llegada a muchos otros territorios para que muchas más personas puedan beneficiarse de nuestra propuesta. Juan José, veo en la página de ustedes que tienen una sección para hacer donaciones económicas, pero ¿ustedes también reciben otro tipo de donaciones? Sí, nosotros tenemos, nuestro modelo es un modelo casi totalmente donativo, tenemos algunas otras iniciativas vinculadas a inversiones de impacto, pero este es un modelo casi absolutamente donativo, recibimos donaciones de empresas, también trabajamos en colaboración con fundaciones donantes de Argentina, del exterior, con municipios, con algunos organismos provinciales interesados en brindar formaciones, y obviamente, como vos bien decís, y gracias por citarlo, está abierta nuestro botón donar para donantes individuales que quieran apoyar la causa de Potero Digital y de Fundación Compromiso. Bien. Bueno, Juan José, yo te felicito, todas las semanas siempre presentamos a algún ONG, pero realmente todas tienen su valor y esta tiene esa creatividad, porque ya el mismo nombre uno dice Potrero y a uno lo remite al Potrero, al lugar de juego, y en este caso vinculado con lo digital. Así que desde nuestro programa te felicitamos, ahora vamos a repetir las vías de contacto, y gracias por haber estado presente. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, Guillermina y equipo, muchas gracias por siempre tenernos presentes a disposición, que tengan una excelente semana de trabajo. Era Juan José Bertamoni, director del programa Potrero Digital de Fundación Compromiso. Jorge.